Sí, muy buenos días, ¿en qué le puedo colaborar? Buenos días señor, mi nombre es Juan Gómez, vengo del Centro Epidemiológico de Riesgos Biológicos. Necesito examinar su casa. ¿Luego qué está sucediendo con mi casa? A nivel global estamos ante una nueva cepa de un virus que puede ser muy peligroso tanto para usted como para toda su familia. Ah, ¿se estará refiriendo a la gripe? Pues si es así, imagínese que a mí hace bastante tiempo que no me da gripe, pero sí le puedo dar una información bastante útil para su trabajo que está haciendo el día de hoy. Pues el vecino al lado está un poco agripado, ayer lo escuché en varias ocasiones estornudar, él puede ser un peligro para el mundo. Señor, esto es algo en serio, estamos ante una nueva pandemia y ante un nuevo virus que presenta mutaciones genéticas. ¿Qué? ¿Por decirlo así, un zombie? Así es, se puede tomar algo así como un zombie. Luego, ¿usted conoce algo de esto? Ah, no, 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 solamente lo decía porque veo muchas películas, pero no, no sé nada de zombies ni... nada de eso. Bueno, señor, el caso es que necesito entrar a su casa a inspeccionarlo. Eh, pero ¿quién lo autoriza usted para entrar así como así en mi casa? Si usted no me quiere dar el permiso para entrar a su casa puede tener problemas con la ley, porque aquí yo tengo una orden que me permite el ingreso, así que si no quiere tener problemas más le vale que me deje entrar. Eh, está bien, pero ¿me puede dar unos minutos mientras que despierto a todos mis familiares? Porque, pues, es temprano, sí, deben de estar durmiendo. Señor, tiene 10 minutos. ¡Por Dios! No puedo creer todo lo que está sucediendo. Si este sujeto se llega a dar cuenta de que aquí hay un zombie, estoy en graves problemas e inclusive puedo ir a la cárcel, ¿entienden eso? Y yo no quiero ir a la cárcel, la verdad. Estoy muy joven para estar en prisión, así que he aprovechado estos 10 minutos que me ha dado para ingeniarme un maravilloso plan. Pues he atado muy bien a Tatis y también le he puesto un bozal para que no haga ruido de esos que hace, que hace. Así que espero que todo salga muy bien. Bueno, obviamente, tengo que dejarlo entrar a la casa para que haga su respectivo examen en la casa. Para que así vea que todo está bien, que todo está legal. Así que, parceritos y parceritas, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Lo único que tienen que hacer es mantener el secreto, ¿sí? Por favor, no vayan a decir que aquí hay un zombie. Y hoy estoy pidiendo solamente lealtad, que guarden bien el secreto. Hoy no estoy pidiendo que se suscriban, que den un like. Así que, chicos, el día de hoy va a estar muy interesante. Y número 19, pobre. Él en estos momentos está en la montaña enterrando el cadáver del payaso que ha sido mordido por Tatiana. Si no vieron este video, se los voy a dejar por acá arriba. Porque he traído un payaso para que Tatiana se lo coma. Pero, shh. Así que, es momento de darle la entrada a este sujeto. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar el día de hoy. Y miren, es que el día está súper trágico. Está muy gris. Está a punto de caer una tormenta. ¿Será que es porque se acerca el fin del mundo? No, yo creo que sí, ya que este virus se está esparciendo. Eso significa que el zombie aún sigue vivo y está esparciendo este virus por el resto del mundo. Así que, vamos a darle la entrada a este sujeto y voy a grabarlo todo con una cámara oculta. Es momento de utilizar la GoPro, así como la utilicé al inicio. ¿Vieron? No se dio cuenta. Es bastante útil esta cámara. Así que, iniciemos. Disculpe la demora, en serio pensé que esto iba a ser rápido, pero tuve bastantes complicaciones aquí dentro de la casa. Pero ya está todo listo, así que, adelante. ¿Qué demora, caballero? ¿Con quién empezamos? Mi hermano mayor ya está listo, así que puede continuar con él. Buenos días. Buenos días. ¿Vamos a empezar con una prueba de temperatura? Sí, claro. Disculpe, ¿para qué es la prueba? Caballero, le voy a pedir un favor, y es que no se entrometa en este tipo de exámenes. Por favor, conserve su distancia y no hable a menos de que yo se lo pida. Perdón, no quería ser grosero, solamente quería saber. Perdón, perdón, perdón. ¿Empezamos? Sí, señor, claro. ¿Síntomas como fiebre? No. Perfecto, ¿ha tenido síntomas de tos, dolor de garganta? Tampoco, ninguno. ¿Seguro? Estoy totalmente sano. Perfecto. Esta pregunta es muy puntual, necesito que me la responda con toda la verdad. ¿Algún tipo de secreción, ya sea vía orina, vía la saliva, o vía fecal, de color verde, o tono verde? Verde. Verde. ¡Terminios! Se soltó, se soltó nuestro gato, nuestro gato, nuestro gato. Es totalmente furioso. A él no le gustan las visitas, por eso es que no lo quería dejar entrar al inicio, ¿sí? Ahora sí me entiende, ¿verdad? Calvo, tóxico. Calvo. Garfiel, silencio. Garfiel, abajo. Venga, rápido. Tenemos 0, 2, 12. 0, 2, 12. Ah, Garfiel. Te muerdes, sí. Amárrala. Es que nuestro gato es muy furioso. Un hombre bonito para una fiera como esa, caballero. Sí, Garfiel es una fiera. Perfecto. Si es un gato, continuemos con el... Sí, señor, sí, señor. ¿Ha tenido usted COVID-19? No, señor. E incluso tiene todas las vacunas. Caballero, gracias. Sí, tengo todas las vacunas. Tiene las dos dosis de la vacuna como corresponde. Sí, señor. Perfecto. Tiene incluso la Johnson. Caballero. Perdón. Me van para repetir. Muchas gracias. Ah, tenemos visitas. ¿Una visita, caballero? Una visita inesperada. Ojalá no sea un parazo. Voy a abrir la puerta, ¿de acuerdo? Sí, es un día suyo, puede ingresar. De lo contrario, no lo puede hacer. ¿De acuerdo? Oh, Dios. ¿Sí? ¡19! Demonios, casi no llego. Ese maldito tipo pesaba mucho y la montaña quedaba muy lejos. No sé cómo a Tatis se le ocurrió comerse a ese payaso. Shh, shh, shh. ¿Qué? Es un amigo mío que vive con nosotros. ¡Pim! ¡No, no es Pim! Ningún Pim, caballero. Si va a ingresar, háganlo ahora, por favor. Continúe así. ¿Y Tatis? Shh. No, digas nada de Tatis. Ni siquiera de que hay un zombie. ¿Un zombie? ¿Qué? ¿Qué? Que de combi. Nuestra amiga que no está acá. Combi. Combi. Escuché, zombie. No, combi. Usted está solo, señor. Necesito que se haga un examen también de los oídos. Caballero, con respeto, por favor. Perdón. Yo si no hay que hacer un examen. ¿De qué? El virus del zombie se ha esparcido por todo el mundo. ¿Qué? Sí, ve para arriba, por favor. Y mantén aquí el secreto que no hay nadie. Bueno, sé discreto. Ve para arriba. Caballero, enseguida continuamos con usted. Así que no se alejemos. ¿Qué es lo que sí? Escondiste bien el cuerpo. Sí, quedó en la mitad de dos árboles. De acuerdo. ¿Listo? ¿Ya está todo completo? ¿Salió bien? Sí, está estúpido. No sé. Perfecto, caballero. Su temperatura es de 36 grados. Está muy bien. Ahora, vamos a proceder a hacer una prueba de sangre. ¿Está perfecto? ¿Sangre? Sí, señor. Tenemos que corroborar que en su sangre no está ningún tipo de virus que pueda estar propagando esta plaga. Y solo por preguntar, ¿qué pasaría si, digamos, mi sangre saliera verde? Estaríamos ante una amenaza biológica, señor. Pero no, ¿qué? Igual acepta, acepta, ¿sí? Sí. Pero yo creo que deberíamos continuar con la persona que acabó de llegar y las pruebas de sangre las hacemos de última. Sí, muy bien. Sí, vamos. Perfecto. Lo hacemos. No sé cuál es la necesidad que le ponga un tapabocas. Ah, soy un hombre bioseguro. Le voy a pedir que se calme y vamos a empezar con una prueba de temperatura. Usted mismo, por favor. Sí, señor. ¿Todo está en orden por acá? ¿Otra vez usted? Es que... 19 por ahí no era. ¿Qué? 19, no seas asqueroso, sí. Es que la verdad a mí me toca estar acá porque él es un poco inmaduro, ¿sí? Caballero, eso va en la axila. Usted mismo, qué asco. Por favor, 19, mantén tu postura. Ya. Ya me estoy midiendo la temperatura. Está un poco loco su muchacho, señor. Él creo que es así. Defecto de fábrica. Vamos a empezar. ¿Ha tenido usted fiebre en los últimos días? Eh, no. Me considero una persona caliente, pero tener altas temperaturas... No. 19, por favor. ¡Responde bien! Eso estoy haciendo. Creo que usted no se está tomando esto con el debido respeto y seriedad, caballero. Perdón, ya. Vamos a continuar. ¿Ha tenido usted tos en los últimos días? ¿Cómo se le ocurre? ¡Claro que no! ¿Y eso qué es? Me atoré con la saliva. Creo que sí. Espero que esto no sea una broma, caballero. Y si no, vamos a tener serios problemas. Perfecto, continuamos. Es una pregunta muy seria y necesito toda la verdad. Sí. ¿Ha tenido usted algún tipo de sangrado de color verde? O ya sea por la orina, por la saliva o de forma fecal. ¿Algún tono verde? Pues la vez pasada prepararon espinacas y se popó y salió verde. Es obvio, ¿no? 19, con la que sales. Por favor, no le tomes del pelo al señor. ¿Qué tal sea calvo? ¿Eres calvo? Caballero. Caballero. Perdón. Seriedad a los dos nuevamente. Perdón, sí, lo sentimos. Otra vez. ¿Algún tipo de secreción o líquido de color verde? No señor. A mí no me interesan cosas de su comida ni nada de eso. ¿Estás seguro? Sí señor. ¿Disculpe? No, estaba cantando. Puerto Rico me lo regalo. Continúo. ¿Ha tenido usted COVID-19? 19, eso soy yo. No, 19. Te está preguntando que si has tenido COVID-19. Ah, sí, sí tuve. Garfield se ha liberado. Eso no es un gato. Sí, es un gato. Caballero, por favor, permítame. Ya está un resultado ahí. Esto no me interesa. Señor, quédese acá, por favor, en la segunda planta. Por su bien, se lo pido. Quédese ahí, es nuestro gato. Eso no es un gato. ¡Qué demonios! Eso es un zombie. ¡Qué demonios!